...Familia América TV, Lucecita, nuestro invitado... ¡Milio! ...es la última vez que no me dejaré entrar más a estas mujeres... ¡No te das vergüenza! ¡Ese hombre está harto de tenernos aquí! ¡Vámonos para la casa! ¡No, señor! ¡Vengo a buscar asilo político! ¡Es asilo político! ¿Cómo asilo político? Asilo político porque no puedo más con el maltrato físico de María Rosa... ¡Yo no te he tocado! ¡Mira! ¡Mira esto de gata! ¡Mira esto! ¡Mira! 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 ¡Mira el tazo! ¡Mira! 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 ¡Se está pegando ahí la misma! ¡Mira! 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 ¡Mira el galletazo que viudo da! ¡Mira! ¡Mira! ¡Eso no se hace, señor! ¡Mira! 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 ¡Esto no se hace, señor! mère ¿Esto es maquillaje вопрос? ¡Esta loca arrebatada, meterse! ¡Ella lo que pasa es que sabe que la tengo entre ojos... Y que si la agarro, lo voy a rajar la cabecito. Te vas a ir pa' Cuba. No pa' Cuba, no. No pa' Cuba, no. No pa' Cuba, no pa' Cuba, no pa' Cuba, no pa' Cuba. A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahora? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te vas a contar lo que me hiciste? Cuéntale lo que yo le hice. No, señora, yo no te contaré. Ah, bueno, cuéntale tú. Cuéntale tú. Que le cuente yo. Una brincalada. ¿Qué pasó, a ver? Me tiene hasta aquí. Hasta aquí. No puedo más con ella. No puede más conmigo. Cállate en la boca y no repitas que te doy. Mira, 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 mira. Señora, 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 señora. Se la está dando usted misma. Yo no te he dado ningún pelo. Se la mata a los nepes, se la está dando usted misma. Nadie la ha tocado. Es mentira. La verdad que viene es en guen, 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 guen. ¿En serio? ¿Por qué la van a aprear? ¿Qué pasa que ella nunca tuvo novio? No. Entonces, porque por eso se quedó virgen. ¿Y qué tú crees que está haciendo ahora? ¿Qué estoy haciendo ahora? No sé. Agarrándose de mí. Agarrándose de mí. Porque como todo el mundo siempre se ha enamorado de mí, no de ella. Te lo quitaban los novios. No, te lo quitamos. Te lo quitamos con ellos, vieja. No, oye. ¿Y yo así? ¿Cuál es la gente que es este virgen? ¿Oye lo que habla aquí? ¿Usted es virgen? ¿Sí? Virgen. Es virgen. Pero eso lo impide para que haga lo que haga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que hay un viejo gordo en el edificio que es jefe de mantenimiento. ¿Es jefe de mantenimiento? Y esta se pone a salvearle y a darle café. ¿Porque le encanta el café al señor? Sí, pero se lo bate y siente que soy yo. Mira esto. Mira esto, mira esto, mira esto. Me desmayo. No exagere. Mira qué gordo. Señora. No exagere. No exagere. María, mamá, ¿qué te dice así? No exagere. ¿Usted se está agrediendo ciego? No, señora, no está haciendo nada. Porque todos los patrán en las manos, hombre, que me da. A ver, menos mal que no ha confundido mi nombre hoy, menos mal. ¿Se da cuenta? Sí, a ver. Mire, Carlos Otero, que yo sí me censuró. Muchas gracias, gracias. ¿Qué hizo? Se puso a satiar con el desmantelamiento. Y ya. A tumbarle cosas, a mandarle para Cuba. Y yo por la madrugada, siempre por la mesa al lado mío, que me está toqueteando. Está toqueteando. Y cuando miro, el viejo gordo en calzoncillo. No. Me apió a la puerta y lo metió a la casa diciéndole que era yo. ¿En serio? Y lo metió para mi cuarto. Era muy general. Señor, ¿cómo me dijo que se llamaba? Leonardo DiCaprio. Mire, Carlos Otero, ese señor es buenísimo. Sí. Me regaló un inodoro, una taza de baño. ¿Para qué usted quiere un inodoro, señora? Ah, bueno, cuando yo salí de la sala, del cuarto, corriendo el viejo atrás de mí. Sí. Y que tenía en el medio de la sala un inodoro. Ok. Para mandárselo al papá. Para mandárselo al... Y su papá, pues, su papá necesita un inodoro, es entendible para qué cosa es. Pero ¿el Cuba es inodoro, señora? No, mi papá necesita un inodoro para hacer el no. ¿El quién? El no. Sí, señores, no me hagas esto, no me hagas esto. Sí, yo sé lo que es esto, yo sé lo que es esto. Porque papá estupe el inodoro por comunista. Sí, pobrecito, se le estupe y sube para hacerlo aquello. ¡No hagas eso, que soy una cochina! ¡Tírala, no! ¡Es que un pellizco! ¡No, te metí un pellizque! ¡Tírala! ¡No, te metí un pellizque! ¡No, te metí un pellizque! ¡Señora, usted está psiquiátrica! ¿Está psiquiátrica? ¡No, no! ¡No! Ah, pues quiere gastarle el inodoro a papá. Sí, por culpa de ese hombre ya irme tiene el inodoro metido en medio de la sala. Ya te lo dije, papá es comunista. ¡No, papá no es comunista! ¡El comunista! ¡El comunista! ¡El comunista! para mi amor otoñal. Mi corazón es un mapa que yo lo llevo en la solapa. Y para que tenga fe, le mandé a Daisy Café. ¿Me metiste un gol? No. Sí, esto es Daisy con un café. No, va afuera. ¡Mira cómo usted me empuja! ¡Mira cómo usted me empuja! ¡Mira cómo me empuja! ¡Mira cómo él me empuja! ¡Daisy, te empuja! ¡Señora, que yo no la estoy empujando! ¡Mira cómo me empuja! ¡Usted no se ría! ¡Usted no se ría! ¡Lo que tiene que ver a un psiquiatra! ¡Qué cosa más grande! ¡Vamos con mamá, Moinelo! ¡No quiero más a esta gente! ¡Ya!